Bienvenidos todos a un nuevo video con la doctora y psiquiatra María Rosa S.C.A.P., autora de cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentras tu persona vitamina, quien el día de hoy nos estará hablando de un nuevo tema de mucho interés. ¿Cómo apareció el síndrome del estrés? La primera persona que se dio cuenta era Hans Selay, un médico, hijo de médico, que mientras hacía las prácticas empezó a ver lo que él llamó el síndrome de adaptación general, que era que se daba cuenta que los pacientes que estaban ingresados, los pacientes que tenían ciertos síntomas, mostraban otros síntomas que luego fueron los que conocemos como el estrés, la taquicardia, la taquipnea, la sensación de cansancio, de miedo, todos esos síntomas. Bueno, pues a mí me pasaba o me pasó que me di cuenta que había que unir la mente y el cuerpo, que no teníamos que tener tanto miedo, me parecía escalar el Everest, porque yo decía, si esto, ¿cómo es posible que en una medicina tan avanzada como la que estamos, es verdad que la medicina oriental en esto nos adelanta, en una medicina tan avanzada como la que estamos, nos cueste tanto? O sea, los especialistas son especialistas en traumatología en pie, pero en el dedo gordo del pie, ¿no? O sea, es decir, soy especialista, yo me acuerdo que roté en Londres en esquizofrenia y me tocó en el departamento de primeros episodios psicóticos, solo primeros. A partir del segundo episodio psicótico ya iban a otro departamento, ¿no? Esa subespecialidad que existe hoy en día, tan marcada, nos aleja de lo que a mí me gusta del paciente, que es ver el paciente como un todo. Y entonces, ¿qué me sucedió? Que empecé a ver que el estrés, los factores de estrés, influían muchísimo en el paciente. Y cuando digo factores de estrés me refiero a soledad, me refiero a miedo, me refiero a angustia, me refiero a la incertidumbre, a estas cosas que están presentes en el día a día. Y en ese momento descubrí, que yo no descubrí nada, por supuesto, descubrí porque me lo topé el cortisol. Y sabéis todos lo que es el cortisol, ¿no? El cortisol, hormona del estrés, que se activa en los momentos de miedo, de alerta, que desde el hipotálamo señala las glándulas suprarrenales, y momentos por la calle me atracan y adrenalina, y unos instantes después, cortisol. Cortisol, taquicardia, taquipnea, necesario, todo eso, para que yo pueda salir corriendo, luchar. El cortisol es un glucocorticoide, por lo tanto, libera glucosa, tengo energía, movilizo las grasas, y todo mi organismo en ese momento se configura para que yo pueda salir, luchar, o lo que tenga que hacer en ese momento. Es decir, esto es clave, y es necesario que sea así, para que yo pueda hacer frente a los desafíos. Pero lo interesante, lo curioso, lo magnífico del cerebro, que a veces nos juega malas pasadas, pero hay que entenderlo, es que nuestro cerebro se activa igual ante algo real que ante algo imaginario. La inflamación, es decir, hay ese componente que yo creo que es la base de la salud del futuro, mantener la inflamación a raya. Cuando una persona vive en estados de estrés mantenidos, cuando una persona vive con angustia constante, cuando una persona vive con miedo, se siente sola, no se siente querida, cuando una persona se siente amenazada, esa persona segrega cortisol. Esa intoxicación de cortisol va modificando nuestro organismo a diferentes niveles, pero uno de ellos, y es muy importante, es a nivel del sistema inmune. Voy a dar un ejemplo, pero que nos puede servir muy bien. Si uno de los efectos más típicos de los momentos de miedo, de incertidumbre mantenidos, es una alteración en la piel y en el pelo. ¿Por qué? Porque si yo estoy en guerra, si yo estoy en las trincheras, y las balas están atravesándome, ahora que estamos en Ucrania, con todo el tema Ucrania, de forma tan sensible, si hay balas, si hay bombas, lo último que le importa a mi cerebro, a mi organismo, es mantenerme una piel luminosa, una piel tersa firme, maravillosa, un pelo brillante, claro que no. No, le importan otras cosas de mi organismo. ¿Y qué hace? Pues la MSH, la hormona estimulante de los melanocitos, se inhibe por el cortisol y empiezan a surgir las canas. Otro día hablaba con un peluquero amigo mío que me decía, Marían, hay un boom de canas en los últimos dos años, claro, porque a nuestro organismo durante el COVID tener un pelo maravilloso con un color precioso no le importaba nada, le importaban otras cosas. Se inhibe el folículo piloso y entonces no hay regeneración de la piel, no hay regeneración celular y empiezan las arrugas, las manchas y la piel pierde esa luminosidad. ¿Qué es lo primero que le dices a alguien cuando vuelve de vacaciones? Le dices, qué buena cara tienes, qué piel más, se te nota en la piel porque el cortisol ha desaparecido momentáneamente y han vuelto los mecanismos de recuperación del organismo. Yo me doy cuenta, como tantísima gente, que el COVID no es un tema neumológico únicamente, ni otorrino, sino que es un tema inflamatorio. Y empiezo yo que llevaba cinco años investigando la inflamación, digo, si tú llegabas inflamado al COVID, si a ti te pilla hoy el COVID inflamado, los síntomas van a ser muchísimo peores. Si tú el nivel de inflamación lo tienes más a raya, con una serie de cosas, una serie de parámetros que os contaré, y si te pilla el COVID probablemente tengas menos síntomas, de diferente aspecto. Porque hay gente, bueno, que os voy a contar, es que hablar del COVID es terrible, ¿no? Pero a mí me ha venido muy bien para investigar más este tema inflamatorio. Y una de las cosas que observé y que yo venía estudiando es que mi sensación es, y ya hay estudios al respecto, que hay depresiones que son estados inflamatorios de la mente. Hay depresiones que se ha visto, que si tú miras en pruebas de imagen, que inflaman núcleos cerebrales. Entonces, esa inflamación llega hasta el cerebro. Pero hay que conseguir psicólogo, psiquiatra, terapeuta, medicina en general, que estemos unidos. ¿Cuál es mi impresión? ¿Qué es lo que yo querría? Y tengo la gran alegría de que en los últimos cuatro años yo esto que empecé con mi granito de arena, con mis cuatro charlas, y de repente la gente me empezó a escuchar y dije, oye, pues que quizá lo podemos conseguir, que quizá podemos llegar a lograr que esto sea cierto. Y en medio de todo esto, el engranaje, que sois vosotros, que es aquel, porque el paciente, ¿a quién llega? Cuando no sabe a quién ir, va al farmacéutico. Estoy triste, me duele esto, me he salido aquí, toso, tengo tos, me agarganta. ¿Qué cosas escucharéis? La pantalla, que es buenísima y nos ha salvado durante la pandemia y tiene grandísimos efectos, tiene enormes problemas en otros aspectos. O sea, no es inmune al organismo y a nuestra mente. Nosotros tenemos la corteza prefrontal, que es la que nos hace funcionar, la que nos hace pensar, la que nos hace concentrarnos, la que nos hace gestionar nuestros impulsos, la que nos hace planificar, la que nos hace seres superiores. Necesitamos una sociedad con buenas cortezas prefrontales. ¿Y qué le pasa a mi corteza prefrontal? Que mi corteza prefrontal se activa, se estimula mucho en exceso con la pantalla. Si yo utilizo mecanismos exteriores, funciona peor. Si yo utilizo Google Maps para todo, ya no me sé orientar. Si yo utilizo Wikipedia para todo, no tengo memoria. Si yo utilizo, o sea, cuando utilizo factores externos, mi cerebro funciona cada vez peor. Y ya no os cuento nada del sistema de recompensa. Si yo cada vez que quiero algo, sea comida, globo, sushi, Amazon, quedar con alguien Tinder, videojuegos, y me lo doy, el sistema de recompensa de mi cerebro se ve alterado, porque le voy acostumbrando a la gratificación instantánea. Quieres algo y lo quieres ya. Pues con la corteza prefrontal sucede una cosa parecida. En resumen. Uno, mundo inflamado. Estamos en un mundo donde vamos inflamados por la calle. Dos, vosotros tenéis una labor, en mi opinión, maravillosa. Porque tenéis, o sea, sois la puerta de acceso a decenas, cientos de personas que acuden a pediros ayuda, a pediros auxilio, y tenéis ese conocimiento que a veces el médico de atención primaria no puede. Mira, el otro día leía un libro de mi amigo Fernando Alberca, que me encantó, que es algo de educar como sin estrés o algo así, ¿no? Y me encantaba que cuando decía al principio, yo siempre leo, porque yo aprendo siempre, y como tengo cuatro niños, pues siempre aprendo. Y decía una cosa que, muy bonita, que decía, que nunca es tarde para volver a empezar cada día en educación, ¿no? Yo creo que todos los padres hay días que no nos sentimos orgullosos de nuestra labor como padres. Y estamos en un momento donde tenemos mucha más información, hay que educar en positivo, hay que educar desde valores, la gestión emocional, comunicación buena. Todo esto, y ya lo sabemos, es decir, ha cambiado mucho todo. Yo tengo la suerte que tengo unos padres que me han educado muy bien, un padre psiquiatra estupendo, que sabía mucho de educación, pero es cierto que hemos venido a una generación donde la educación ha mejorado en muchísimos aspectos. Pero, aún así, hay una sensación muchas veces de que lo estamos haciendo mal, ¿no? De no lo he hecho bien, sé que esto no lo debo hacer, le he gritado, le he dicho, le he dicho que es un pesado, pues le he encerrado en su cuarto, todo tipo de cosas que no nos hacen sentirnos orgullosos, pero nos dan la sensación a veces de que no tenemos las herramientas suficientes. ¿Por qué? Porque para gestionar bien a un hijo, hace falta gestionarse bien a uno mismo primero. Esto es la clave. Es decir, tú gestionarás bien a tu hijo si te gestionas bien a ti mismo. Si tú gestionas tu cansancio, tu frustración, tus decepciones, lo que sea, el momento que tu hijo está mal, lo gestionarás mejor. Pero si tú llegas a casa agotado, tú llegas a casa frustrado, la relación que tienes con tu mujer, con tu marido es mala, en ese momento a tu hijo le vas a tratar peor. Y entonces las sensaciones, los que nos estén escuchando pueden decir, bueno, es que me da la sensación de que lo he hecho fatal, ¿no? Y vamos ahora a los poco esperanzados. Bueno, lo primero es que en esta vida nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo he visto aquí casos de gente que ha conseguido cambios brutales, momentos de su vida donde estaba en el más profundo de los hoyos y que ha renacido. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para comenzar de nuevo y menos como padre. Es verdad que hay heridas, hay errores, hay faltas que ya generan un impacto. Pero pocas cosas ayudan más en esta vida que recomenzar de nuevo, uno, perdonándose a sí mismo y perdonando al de enfrente. A veces tú, como hijo, tienes que perdonar a tus padres, pero te tienes que perdonar a ti mismo por cosas de ti que no te gustan, porque te sientes culpable, porque yo debería haberlo hecho de otra manera, yo me dejé llevar, todo el mundo en el colegio, mi hijo me dijo una cosa y yo me dejé llevar por esto. Es decir, a veces la sensación es que no podemos hacerlo todo bien. Y es un mundo en el que nos hemos... El otro día hablaba con una paciente que me decía, es que a mí, yo a mis hijos les puse pantalla desde que nacieron bebés, porque una persona me dijo, esto hace unos años, que había unos programas que eran buenísimos para el desarrollo de los hijos y tengo a uno que tiene un problema de no sé qué, al otro que tiene un problema de vista. Bueno, quiero decir, tú lo hiciste con la mejor de las intenciones. Pero creo que es bueno, y vuelvo a la primera frase, que gestionándote a ti mismo gestionas mejor a tus hijos. ¿Cuántas veces le has pasado el teléfono a tu hijo para que te deje en paz? Esto es porque tú no gestionas bien, que se ha movido, que hable, que esté inquieto, que esté cansado. Es decir, al no saber gestionarle, tú en ese momento das una herramienta fácil para que se quite. Nunca es tarde para recomenzar de nuevo, es decir, vale, nunca es tarde para trabajarme a mí mismo como padre y decir en qué tengo que mejorar yo. Si estoy tan cansado cuando llego a casa y entonces este tema lo gestiono mal y hablo mal con mis hijos por mi agotamiento, tengo que gestionar mi día. Cuando descanso, no puede ser que en casa saque lo peor de mí. Si yo cuando soy muy impulsivo y sé que este hijo mío, cuando me toca esta tecla, pues le hablo mal, lo que tengo que hacer es intentar gestionar la mejor manera posible esa impulsividad de donde me viene, como la canalizo. Y cuanto mejor yo lo haga conmigo mismo y gestione mis emociones y las de mi marido, mi mujer, mi pareja, de esa manera seré mucho más capaz de recomenzar de nuevo. Y no pasa nada porque cada lunes empezamos de nuevo. Es decir, es que en las familias que funcionan, las cosas se hablan y se vuelven a empezar. Las familias que funcionan son familias en las que se dicen uy, en esto nos hemos equivocado, yo digo que la vida es como un GPS. Entonces yo estoy en Madrid y pongo Madrid-Valencia. Entonces me sale, pues sal por María de Molina, coge la carretera de Valencia. Pero imaginémonos que yo de repente me paro en el kilómetro 30 y digo, me voy a ir a Chinchón, a visitar Chinchón. Y salgo por Chinchón, ¿qué hace mi GPS? Recalcula la ruta. Es decir, a veces salimos del camino, pero lo importante es recalcular ruta y volver a poner el foco y la mira y saber hacia dónde me dirijo. No perder el criterio cada dos por tres según las tendencias y las modas. Y si realmente yo no lo estaba gestionando de forma adecuada, gestionarlo bien. ¿Qué es cierto que hay jóvenes que lo están gestionando muy bien y chicos jóvenes son los que menos? Hay gente que lo hace muy bien, pero sobre todo también hay personas que se han hartado de las redes sociales. Hay mucha gente que se ha hartado del mundo de la pantalla porque cansa y genera mucho vacío. Y entonces hay momentos que hay gente, conozco gente que hace detox y dice, voy a hacer detox de la pantalla durante una semana, unos días, unas horas, y vamos a esto que tú hablabas, el modo avión. Soy gran fan del modo avión. Bueno, yo ya le llamo, yo tengo modo noche, desde las ocho de la tarde tengo modo noche. Y luego ya pongo, y ya el modo avión. Y muchas veces utilizo el modo avión. Es decir, que nada me llegue, ni me moleste, ni interrumpa mi corteza prefrontal, porque si no, no soy capaz de pasar al sistema nervioso parasimpático. Cuando estamos en modo alerta, en modo preocupados, estoy en modo cortisol, es lo que se llama el sistema nervioso simpático. Y el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Y lo que nos llega al teléfono son alertas. Y si es que encima se llaman alertas. El ser humano está diseñado para vivir de vez en cuando en modo alerta, y luego desconectar del modo alerta, irme al sistema nervioso parasimpático, que es donde desconecto del modo alerta, y potencio mi sistema inmunológico, me recupero, mejoro mis conexiones neuronales, y vuelvo al modo alerta. Y para ser capaz de eso, tengo que salir, capaz de salir. Igual que salgo del modo alerta del estrés diario, salgo del modo alerta del teléfono. Y paso, y quito, por Dios, que me he olvidado decirlo, y es básico, las notificaciones del móvil. Que el teléfono no se encienda más que para una llamada. Nada más. O sea, el teléfono no puede estar encendiéndose constantemente. Eso genera una sensación disruptiva en la comunicación, en las relaciones familiares. Si tus hijos notan que de repente tu teléfono deja de encenderse, les va a dar la sensación de que tú vuelves a ser lo más importante de sus vidas. Si tu teléfono está constantemente encendiéndose, tu cerebro automáticamente te está pidiendo abrirlos. Es muy difícil tener 14 notificaciones sin leer y decir, no, ya las leeré mañana. Eso no se puede hacer porque no estamos diseñados para funcionar así. Si en cambio quitas las notificaciones del teléfono, solo se encenderá cuando alguien te llame, que será una emergencia. Y luego, tú en un momento dado a solas, lo entiendes, cuando no te están viendo tus hijos, lo contestas y vuelves a ese remanso de paz donde estás intentando que haya una comunicación física y verbal sana. Hacer juegos juntos. Es decir, hay cosas que se pueden hacer juntos que no requieren la pantalla y que tú les sustituyes. Y si a tu hijo tú le aprendes, tú le enseñas a gestionar el mundo offline de forma sana, el mundo de la no pantalla, jugar, divertir, reírte, comer, cocinar... Luego, cuando conecta el mundo online, es verdad que se abstraerá, se hará una simbiosis con la pantalla, pero sabe que el mundo offline es un mundo agradable. Y que no es... Es que si no, la pantalla se convierte en su vida, en su doble vida, porque como el mundo que tienen en casa no les gusta, no les llena, lo único que parece llenar es el otro mundo y tienen esa doble vida que genera luego un gran vacío. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que el mejor antídoto del sufrimiento es el amor.